Mi tipo de mujer Mujer que yo deseaba Ella es como la soñé Así como la buscaba Ay, déjame decirte que la tienes toda Que a mí me emociona Una linda cara y malita cola Déjame decirte que la tienes toda Llegaste junto al tiempo Cuando necesitaba Un amor puro y bueno Que me alegra el alma Que eres tan perfecta Lo mejor que he tenido Voy a hacer una fiesta Pa' compartir contigo Ay, déjame decirte que la tienes toda Que a mí me emociona Ay, una linda cara y malita cola Déjame decirte que la tienes toda Toda, toda, toda ¡Vamos arriba! Ahí va Ahí va ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vamos arriba! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, nadie te podría igualar! ¿Quién va a competir contigo? Con ese trato especial Derrubaste mi cariño Ay, déjame decirte que la tienes toda Que te dé la hembra que a mí me emociona Ay, yo me hembrazo para hoy en la linda cola Déjame decirte que la tienes toda, toda, toda Mi última relación se quedó en el camino Si faltaba el amor que me sobra contigo Vení a ti esa madre, la que se trajo el mundo Ella quizás no sabe que yo te quiero mucho Ay, déjame decirte que la tienes toda Que te dé la hembra que a mí me emociona Ay, yo me hembrazo para hoy en la linda cola Déjame decirte que la tienes toda, toda, toda ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vay, 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 vay! ¡Vaya, vay, vay! ¡Vay! ¡Vamos, muchacho! Gracias, gracias